Papi Papi para trabajando Mami para trabajando Mami para trabajando Mami para trabajando Vamos bañando Vamos bañando Vamos bañando Mira papi Nos echo un boche después Vamos a decirle papi que juegue con nosotros Vamos a jugar Vamos a jugar con él Vamos a decirle papi que vamos a jugar Papi vamos a jugar Papi vamos a jugar Papi vamos a jugar Hey, está hablando por teléfono Papi vamos a jugar Papi vamos a jugar Están haciendo perros Permiso Danibel que está hablando por teléfono La guardas ahí Vengo ahora y cuidado con lo que hace No se me muevan de ahí Vamos a salir Vamos a salir En contigo Vamos 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 Déjame venir A ver si puedo jugar con mi amiguita A ver si papá me deja Yo le deje a la juventud Mi niña Usted no me puede hacer más Porque después Agate dinero Tranquila Aquí deja este aburrimiento Niña Hombre Le digo Señor Yo puedo jugar con ella Está lloviendo Niña La sembra nos va a jugar con los barrones ¿Cómo te vas a jugar con un barrón? ¿Cómo te vas a jugar con un barrón? ¿Qué somos? Los barrones Ustedes son cuatro Juegan entre ustedes Amiguitos No Ya no podemos jugar con los barrones Está lloviendo Está bien papi Vamos a jugar Que se me sienten ahí por favor No se me sienten ahí 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 Acuérdense Que ustedes no pueden jugar con los barrones Los barrones Juegan con los barrones La sembra con la sembra Disculpen Porque yo las cuido tanto a ustedes Yo no quiero que ustedes me les pase nada ¿Quién me está llamando? Ahora no A donde estoy Permiso Dígame Amiguitos 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 Estoy llamando Mi amiga Mi amiga Mi amiga Estamos llamando Dengan Vamos Vamos Dos manos Dos manos Vamos pute ¡Ven, Dios, Mayri! ¡Ven! ¡Ven, Dios, Mayri! ¡Ven! ¡Gracias por darnos tanto a Dios y nosotros merecernos! ¡Dale, Dios, Mayri! ¡Ven, Dios, Mayri! ¡Ven, Dios, Mayri! ¡Ven, Dios, Mayri! ¡Ven, Dios,誰? ¡Ven! ¡Vamos! ¡Aво Instead! ¡Vamos, yo te cuento! ¿Es tú? No, yo, yo cuento. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho. Nueve, diez. Yo sé, amor. Sí, sí, yo le tengo a esa niña, tranquila. Un niño o un niña, lo que sea, usted me dijo. Y eso yo lo voy a buscar. Está bien, está bien, yo te voy a hacer una religión. ¡Talison, encontrado! ¡Encontrado! Yo imagino donde estés nosotros. ¿Eh? ¿Por qué? ¡Muy abocados! ¡Vámonos! ¡Giordania también ya! ¡Sal de ahí! ¡Muchada! ¡No me caza! Música 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 ¿Cómo se abre las cuentas? ¿Estás aquí? No, no, no. ¿Cómo te entró aquí? ¿Cómo te entró aquí? Yo creo que mucha gente se iba a llevar. Mira, ¿cómo te entró aquí? ¿Esto es propiedad privada? ¿Usted va a presa? No, no, mira, yo tengo hijos, por favor, no me haga eso. Usted no tiene nada. No me haga eso, niña, yo no te tengo haciendo daño. Mira, yo te deje a ti que no te acerques aquí. ¿Cómo estamos a entrar aquí? ¿Usted va a presa? Usted va a presa, la droga. Veme a la policía. Mira, la niña, la niña se va a quedar sola. Ve, 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 ella ya no está sola. Hay que buscarla. Ustedes saben cómo su papá comienza. Sí, hay que buscarla. Vamos, vamos. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! Próbanme, ¿qué no haré que tú estabas? Porque yo estaba muy asustada buscando a los tres. ¿Cómo se me robó? Oye, dije que una mujer me robó. Bueno, puede ser que sí. Ay Dios mío, la trajo, no va que no puede detrás a nadie Mira, ¿qué yo le dije a ustedes? ¿Qué yo le dije a ustedes, Danibel? Escuchad lo que pasó Pero Danibel, tú tienes que entender Y yo, Danibel, que ustedes tienen que escuchar a sus padres ¿Tú ves lo que iba a pasar hoy? Tu hermana se le van a robar a una mujer Se le van a robar Y tú vienes a una empresa ya Y yo, tú vas a tener que ponerle castigo a ustedes Yo no quería ponerle castigo Desde hoy, yo me uso el teléfono No me van a salir de la habitación No van a robar Ustedes son los indecisiones Se le van a robar ¿Tú ves niños? ¿Qué te dije a ti? A mí no me gusta la niña, me van a robar ahora Ustedes me van a robar Si yo no lo hago ahí, me la llevan a mí El ladrón se la busca para entrar a donde quiera Para el ladrón no hay seguridad nada Danibel, que me la llevan de hoy Y yo la llevan de castigo Se me van para el cuarto, por favor Se me van para el cuarto Tienen prohibido todo Una semana de castigo No, no hay día chiquita Yo voy a comer Vaya, se me va allá A la habitación Hermano, ya te saben Disculpa Vaya Ven ustedes dos Toma el cuidado Tienen que ponerla de castigo Porque la muchacha Uno le habla decente y decente Dicen que va a pasar a su madre Uno no quiere correr a sus hijos Va a tener que hablar de castigo Porque mira, me van a robar mi niña Si yo no llego aquí Mira esa mujer se lleva a la niña Pero está bien presa A ella No, 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 no! Hey! Tú eres un macarazo, eso que tiene. Estás pintado a los lados. Tú siempre con tus huecos. Me llamo, me llamo. Ya, tú eres un macarazo, no, eres tú la niña y todo. ¿Cuál es tu hija? Tu hija. ¿Y quién me hizo eso? Ya, qué alergia, me llamo. Vamos a ver si el gato está ahí. Ah, sí, mira la guagua ahí. Déjame llegar, porque esa chamaquita todavía me pica, de tanta hormiga que me tiró arriba. Y él cree que tiene una santa, esa chamaquita con esos ojos así, esa carita de demonios, Dios mío. ¡Oh! ¡Gato! ¡Venga atrás! 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 Tranquil, ¿qué? Tranquil, ¿qué? Mire, yo vine a ver una queja de esa muchacha. Lo que esa muchacha me hizo ayer, vea. No se le hacía nada. Sí, no, mire. Yo no puedo creer cualquier cosa. Pero de mi hija no me habla. Esa niña me hacía así. ¡Yo soy mentiroso! ¡Yo soy mentiroso! ¡Me tiraste pila de hormigas ayer! Todavía tengo yo. Mire, 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 mire. Vea. Eso está lleno de roncha. Gracias a ella, pues. Ya no, ya no. Ya no salía. Ya no puedo comprarnos más bicis. ¡Ah! Pues seré en ese break del cuadro de más bicis. Siéntese ahí, vecino. Es un engendro del demonio, carajito. Oye. Sí, vecino. Qué raro. Yo sabía que usted venía con agua. Yo no sé. Yo siempre decía, ¿y vengo? No sé. Dame un chin de agua, por favor. Vea, que vengo hasta seco. Oye. Para sentarte aquí, mami. Este es un chico de la bomba. Yo no quiero esto, esto, esto. Esto no habla así a la chichira que es. Que es una chica de papi. Dame un chin de agua, vecino, por favor. Dame un chin de agua, vecino, por favor. Dame un chin de agua, por favor. Dame un chin de agua, por favor. Que esto no sale aquí. Te está confundiendo. ¿Qué quieres? No quiero un pacito así. No, no. Está bien. Dame una niña. Buena. Sí, buenísima su hija. Muy buena, eh. Ella no lo mete con nadie. Es una sangre de papi. Y ve, ni 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 de papi. Y a galletica, mi amor. Prueba la galletica, eh. Tu no brindos, mi amor. Para galletica, vecino, que está aquí. A ver, la boca de vos. O sea, un segundo. ¿Cómo yo digo eso, gato? Usted no está cayendo el mina. Oye. Ay, tiene esa niña mentirosa, tú duerme. Esa niña buena estudiante. No se me ha juntado con nadie aquí. Ayer salió a comprar. A eso que hay que tener miedo. A eso que no se juntan con nadie. A eso que no se juntan con nadie. Si no ha salido de aquí, de la casa. Y si ya la vi con el montaje, cuando saltó a la novia a mí, se llevó bien. La novia mera cayó bien a esa muchacha. Esa muchacha es muy de centro aquí. Te puedo creer otra, pero esa no. De verdad, vecino, que aquí a la galletica. Haga la galletica. Haga la galletica, ella es de su ayante, que está llantando alante del papá suyo. ¿Dónde está? Venga, ella sí buena con usted. ¿Buena de qué? Tú sabes que alante del papá suyo, tú sabes lo que me hiciste ayer. Paquete. Ya, 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 váyanse. Pues, hijo, ¿a qué le echaste? Arribadito ese. Una niña buena. ¿Pues la de dónde? ¿La de qué? Una niña, una niña, como esa no se anda con nadie. ¿Qué? Pues, ¿qué es la mamá de la canción? Vamos a estar por ahí. Vamos a estar por ahí. ¿Ustedes de las púlboras juntos, los dos? Sí. Porque la creíste. Oye, pero una hermanita. Oye, una hermanita que viene mañana. No, me hicimos con tres mentiras y vainas que obligaron la vaina suyo. Era una hermanita ella, que es que la espina, que esa es una saldita. O sea, una saldita. ¿Y cuál está aquella? Se parece a la vaina de mí. Quienes de cuatro años a la otra. Me la vamos a poner para acá. Bueno, me imaginas. Las dos juntas son púlboras y un paro de fútbol. ¿Qué es el señor? Es mejor, no habrá si esa mielita. Esa niña no inventa con nadie, la quema. ¿Qué está haciendo? Ella es haciendo la la que ella tiene. Vamos bebiendo agua, yo no sé, que ella frega y yo todo. Me vamos a limpiar la cocina, ¿viste chiquita? Sí. Ella es rara. Esa niña está rara. No, no, ni me la voy a pedir, no me la voy a pedir. ¿Y por qué ella se ríe así? ¿Aqueles son niños? Creo que esa risa es de una mujer maléfica, loco. ¿Cómo? Es una niña que es de una puerta. ¿Por eso que te digo? Esa risa no es de una niña. Esa niña ya ríe, porque es feliz y no es de su papá. ¿Después qué da con las galletitas, niña? Y yo no las quiero, ¿no? No, ella está así. Pero yo creo que ella está en el trobo, en la viciada. ¿Qué es una galletita? Yo me voy porque yo creo que... Esa niña nos va a meter en un problema. ¿O qué vamos a comer? Llévese a mí, nos va a meter en un problema. No, mira qué linda. Le da a ella. No, gracias. Le da a ella. 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 Vamos a venir aquí. ¿A dónde? Mire, yo me voy. Hablamos después. No, hablamos luego. No, está con ella. Pero yo me la puedo comer después también, que yo tengo café. Vamos a venir. Precicleta. Eres, déjame jugar un chiste de café vecino. Tranquilo. Déjame jugar un chiste de café. 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 ¡Mini! 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 Llamame aquí. ¡Mini! No, a ver... ¡Mini! 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 Prensa por allá. Un chiste de café. Esa теперь ella tiene que ser hija del demonio ¡Mini! porque como ella le saca la lengua a uno así, el papá es más apoyador que el diablo eso no se hace nada, por lo menos me lo voy a comer la galletita que lo que ella dice yo sabía que no podía ser legal esa vaina agua y un cepillo para cepillarme mi amor, el marido debe venir mañana si dios quiere para que no te diga eso, tú eres una niña linda dame llamar a la vecina a ver si puede la vecina tiene un año? si, lo voy a traer, yo me voy a traer que hay que hacer con Danibel mira, encontraste esta vaina con quien? tu sabes con las amigas tuyas, no te caes bien la de allí no como que no mami, ella es con la gente ella no puede espérame la de alto, ella me estaba jalando los cabellos, me estaba jalando los cabellos espérame, pero ella no lo coge ahora que no necesita la vecina vamos a coger la llamada Dios mío, ella no tiene internet la muchacha esta yo no necesito que te pague un favor, vecina si te puede hola vecina mira vecina, yo no necesito que te pague un favor vecina, usted puede cuidarme la niña mía? porque yo tengo que saludar está tranquila mi amor, trae la hija tuya para que ella juegue por favor pero usted no va a durar mucho no, yo voy a durar a ver, hace un término mueble que yo voy entonces no hay quien dejar a mi niña, ella no jode, ella respuesta bien gracias yo lo doy a ella está bien yo llego ahora está bien madre, voy a durar, está bien, gracias mi amor, mi amor, me lo escuchaste bien, por favor tú sabes, otro angelito tú no se le trata a la amiguita bien la hija bella, que ella te va a cuidar y está ahí, yo me voy ahora, llevo a su mueble y no te puedo llevar porque me voy a trabajar mi amor, venía a sentar a la torreada, si me quise y yo te lo hago y que el angelito no lo cree tú sabes muy bien, Elie, que es el angelito pero yo se la voy a cuidar la hija cook no, yo se la voy a cuidar porque tú sabes que él es amor el muchachito eso no viene ella no sabe lo que es llama a la vecina amada por ella me hace 15 minutos ella viene ahí, llama, mandó yo quiero que ella venga para yo irme a trabajar ¿Cómo están esperando? ¡Gato! ¡Hola! ¡Hola, vecino! Ya, yo estoy esperando a usted. ¡Mira, niña! ¡Mira, niña! ¡Mira, que tenga, mira! ¡Gato, hola! ¿Y usted? ¿Vecina? ¿Cómo está? Mi amor, ¿estás bien con la vecina? ¡Sí! ¿Tú vas a encontrar su mueble? Yo entero ahora tú aquí. ¿Entre o, regazo? Yo entero ahora tú, está bien. No me dejo. Eso es para su mueble. ¿Y qué, Dani? Cuéntate bien con tu amiguita? Pero usted no puede venir mucho más rápido. Yo entero ahora tú. ¡Entre o, regazo! No, yo voy a ver cómo va. Yo entero ahora tú. ¡Entre o, regazo! Déjame yo ir aquí a la cocina buscar. ¡Au! ¡Mami! ¡Qué! ¡Niña! ¡Me jaló los cabellos! ¡No! ¡No es mentira! ¡Yo estoy con el celular! Pero es que está tranquila ahí va. ¡Ella me jaló los cabellos! ¡No le jaló los cabellos! ¡No le jaló los cabellos a ella! ¡No pelees! ¡No seas chismosa, por favor! ¡Ella! ¡No, no! ¡No seas chismosa! ¡Eh! ¡Yo me voy a dar a contar un chin aquí! ¡Porque yo estoy con un bolsito de tabla encima! ¡No! ¡No jodan mucho! ¡Vuéltense bien! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! Dios mío, pero no me van a dar un chingue ahora. Eh, ya. Pero dime, Mariani. Ella me está jalando los moños. Ahora que ella está ahí sentada, yo no está haciendo nada. No siempre poniendo toda la gente. Yo voy a ver, yo voy a ver. Niña, niña. Yo voy para el baño. Te cuido con lo que tú haces con mi mamá. Chimo. Chimo es usted. Chimo. Chimo. Música ¡Mami! ¡Niño! Mira que te pintaste bien, te pintaste bien. Ahora baja que hay este mascarado. Baja, tu pareces un mascarado y todo eso que tu tienes ahí. Tu estás pintada a todos lados. Tu siempre con tu culo. En el palo femero te vas a tomar. Ey diá, tu eres mascarado. Eres tu la niña. Fue tu hija, fue tu hija. ¿Que vas a la maquillar? Su hija. ¿Y quien me hizo eso? ¡Niña! ¡Niña! ¡Ella me lo ha regalado! ¿Como ella? Tu estás maquillada. Ella lo trajo de tu casa. No hagas eso. ¿Y como tu haces eso? Yo creía en esa niña que se aportaba mal. Esa niña que ella no se aporta mal. No tienes pinta de labios puestos. ¡Ella no lo ha regalado mal! ¡Ay no! Pero ella no está pintada niña que diga la verdad. Ay diá. Vamos a hacer tu pinta de labios puestos. Escúchame gato. Está bien. Ven ahorita vamos a caer algo. A los dientes, mira a los dientes. Adiós niña. Ya que me cuéntate bien. Tu y yo vamos a ver la casa porque tu me cuesta muy mal. Ven, vamos. Vamos, ven. 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 Ven.